Derivado de la declaratoria que el Consejo de Salubridad General emitió mediante acuerdo en el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, y que señala que la Secretaría de Salud determinaría todas las acciones que resulten necesarias para esta emergencia, el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos implementó las medidas necesarias para un sano retorno a la vida laboral, basadas en los lineamientos técnicos específicos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo del presente año, entre las que destacamos la sanitización de todas las instalaciones cada 14 días. La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos de la Secretaría de Salud reconoció al Instituto de la Mujer por ser la primera institución que instaló el Comité para la Reincorporación a la Vida Laboral y Cuidado de la Salud durante la contingencia sanitaria por el COVID-19 en la entidad.